Pues Javier, para iniciar me gustaría saludar a todo Tecamachalco, a toda nuestra gente que durante un año de campaña me dio la oportunidad de llegar a todos sus hogares, conocer las necesidades y respondiéndote la pregunta que me haces el 4 de julio, lo que me deja es una gran experiencia, un gran compromiso con mi gente, agradecerle los 9300 votos que tuve en la elección, una elección que no se había visto, ningún priista había sacado 9300 votos en Tecamachalco, para mí es un honor, un honor haber dirigido esa contienda, lo volvería yo a hacer y agradecer ahorita a Tecamachalco ese apoyo, la experiencia es que bueno, tenemos que ver la política a partir de las necesidades de nuestra gente, no a partir de una necesidad propia y no tener ese egoísmo de ver una contienda como personal, gracias a Dios a mí me dio esta oportunidad de conocer a un gran grupo de gentes, un gran grupo de amigos que luchamos pero realmente si la gente me da la oportunidad, pues claro, tenemos un trabajo, tenemos ya un respaldo de 9300 votos que déjame comentarte y ha sido un honor para mí que en las contiendas anteriores el voto duro del PRI era de 5700 votos yo recupero 9300, para el PRI antes estaba perdido muy rotundamente, nosotros recuperamos, tenemos un buen posicionamiento dentro del partido tenemos alguna posición dentro del partido, nos han estado llamando para poder incluirnos y realmente ahorita el proyecto que existe es volver a Tecamachalco porque el PRI no trae barreras, quiere sumar a toda nuestra gente que queremos pues que alguien nos dirija ya para la presidencia de la república, pues con una visión que no vea partidos que vea todo México, que vea las necesidades y a partir de que yo puedo ser un punto para unir al gobierno federal al próximo gobierno con Tecamachalco, pues poder manifestar y llevar esta aportación con ellos y de las personas que comentas que ahorita están cambiando de partido realmente son la gente que no está realmente convencida, no tiene valores y esa crítica se la voy a dejar a cada uno de los ciudadanos de Tecamachalco que se han enterado de lo que ha pasado con estas gentes realmente ha sido público, han surgido algunas grabaciones que entre ellos mismos se han estado sacando imagínate que entre ellos mismos se están apuñalando entonces realmente yo se lo dejo a la gente que ellos tienen el criterio para calificar a ese tipo de ciudadanos que ven a la política a partir de una necesidad de ellos entonces realmente yo me abstengo de dar esa crítica cada quien tiene su forma de pensar Alfonso, hace un momento platicábamos sobre algunos actores políticos que bueno, pues piensan ya emigrar para las filas ya sea de Acción Nacional o del PRD ¿Tu opinión? Pues mira, realmente yo considero a Pepe un amigo sé que él tiene, como joven tiene mucho campo por qué experimentar sé que él tiene muchas inquietudes y va a andar probando por un partido y por otro pero tú sabes que en la política lo más importante es la lealtad eso es lo que identifica a un buen político realmente no sé en qué momento o cómo está viviendo esta situación política Pepe donde va malbaratando un poco su carrera al estar tocando algunos otros partidos pues realmente en el PRI ha sido una persona que la han aceptado que supimos que él tuvo que detener un poco su proyecto lo valoramos, en su momento la gente también sabe de los rumores que han surgido a través de unas llamadas que ahí le sacaron algunos amigos de ellos pero realmente yo respeto su cocción Pepe, como te digo, es un amigo mío realmente tenemos que ver cómo maneja su vida política realmente yo me mantengo al margen de su vida de Pepe ¿Tu opinión respecto a Santiago Carvajal? que es otro de los que ya levantó la mano por ser el presidente del PRI en Tecamanchalco pues mira, realmente a Santiago tengo muy poco de conocerlo yo creo que todo Tecamanchalco no lo conoce realmente aquí tenemos que tener pues raíces tenemos que tener gente que nos dé ese apoyo para poder surgir como un líder moral del partido revolucionario institucional realmente yo te puedo decir que a Santiago no lo considero que sea una posibilidad real para conducir nuestro partido ellos han hablado mucho y han mencionado respecto a que tuviste el candidato del verde ecologista de Camanchal con esta alianza que hizo con el PRI yo quisiera hacerte un comentario antes de que hable fíjate que hablando de eso yo ya de esa pregunta la habías dicho la vez pasada yo recuerdo que cuando surgió esto de los aspirantes a la presidencia municipal por el PRI ahí es donde Alfonso Cid participa participan ocho aspirantes más o nueve eran bastantes se manda una carta hacia el directivo estatal del PRI hacia el presidente que es Alejandro Amentamier en ese entonces para que apruebe las candidaturas quienes si pueden llegar por el PRI al partido hay una copia que yo la vi por hace unos cuatro meses donde el comité directivo estatal del PRI está aceptando los nombres de quienes si pueden participar por el revolucionario institucional entre ellos estatal de Alfonso Cid si me gustaría la copia creo que por ahí la debes tener este Alfonso si claro para que igual si la publiques desde cuando ya estaba aprobada su candidatura o su precandidatura por el PRI y ya después vuelvo que ahora te lo voy a comentar mi compadre por inquietudes de demás este neopriistas este Alfonso Cid tiene que recurrir forzadamente a a a como es alianza e ir en el PRI pero la gente te lo juro y lo sabe que PRI aunque vaya con verde PRI es PRI y tú eres caliente del PRI y realmente quiero comentarte ya por la parte de Alfonso Cid que el valor como candidato lo dimos tuvimos esa fortaleza de representar al PRI a nivel municipal con la frente en alto realmente yo nunca nunca participé por parte del verde ecologista te puedo decir que en Tecamachalco no existe el verde ecologista es una alianza realmente todos los que participamos en la elección salimos como candidatos por las por las dos este partes por el verde ecologista y por el PRI es como la alianza ¿no? otro partido que son PRD fueron sus candidatos realmente ahorita la ideología de lo que tengan los demás partidos es algo complicado ¿no? para poder gobernar porque realmente sus plataformas políticas que tiene cada uno de ellos se están decidiendo qué plataformas van a utilizar para el gobierno pero la candidatura de Alfonso Cid fue realmente por el PRI ahorita el reconocimiento por parte del licenciado Zavala del presidente Alejandro Armenta que hemos estado platicando hemos estado trabajando en conjunto para ver la próxima situación política la vida política del PRI aquí en Tecamachalco es el reconocimiento que tengo me es grato decirte Javier y a todos nuestros amigos de Tecamachalco que yo sigo participando dentro de esta política que tenemos que irla formando para bienestar de nuestra comunidad de nuestro estado de nuestro país y de nuestras familias aquí en Tecamachalco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!